Y te voy a decir la verdad, son unos mentirosos del carajo. Matías Tazeta cuando estuvo, y lo voy a decir así porque él me mandó un mensaje como que yo me tenía que retractar porque había dicho que él no había cumplido. No cumplió y yo no soy mentirosa, yo digo las cosas como son. Él me prometió cuando estaba en Hacienda, cuando nombró la calle Tello que la iban a faltar en septiembre, que todavía no pasa nada. Ella prometió y dijo que la placita ya estaba, que tenía los juegos en Espacio Verde. No fue así, no es así. O sea, me mandó un mensaje después que yo me retracte diciendo que él no mintió y que no jugó con la necesidad ajena y que los juegos estaban en Espacio Verde. Tengo los mensajes porque le saqué captura, porque yo estoy cansada que digan que uno está mintiendo. Yo no tengo por qué mentir ni tampoco tengo por qué perjudicar a Tazeta. Si él se comprometió, que lo cumpla. Si hoy es, no sé qué carajo es hoy. Sí, diputado. Diputado, bueno, si es diputado, tuvo esos votos porque nos mintió, porque nos mintió. Bueno, ahora que responda. Que haga la plaza que nos prometió. Que haga el Zoom que nos prometió. Porque después con esos versitos nos compra todo. Y la verdad que no está bueno. No tienen plaza ustedes. Es poco creíble los de ahora, los políticos. ¿Y el municipio, Alida? Y voy a juntar con la gente que me sigue, con los de mi lista, para hacerle una nota al señor intendente. Y para que, bueno, a ver que nos hagan el espacio verde y que termine en el playón. ¿Por qué esta sede no puede tener playón? Si todos los otros barrios tienen. ¿Por qué acá no? ¿Es por mí? ¿Hay algo en contra? ¿O es una persecución política? En realidad yo no le hice campaña a nadie. La sede así vino, nos trajo boletas. Voy a decir la verdad, nos trajo boletas, pero yo no le di a nadie boletas. Cada uno sabe a quién votar. La sede así vino, nos trajo boletas.